El narcotráfico representa algo así como el catálogo de males estructurales de nuestro país y las soluciones erradas de varios gobiernos hemos visto sexenio tras sexenio tras sexenio con políticas públicas que sin duda no han dado resultado con una estrategia fallida de manera general y en todos estos sexenios han llevado al fortalecimiento de los grupos criminales a que se extienda ese crimen organizado en nuestro país. Es por eso que le agradezco mucho al maestro en seguridad pública Fabián Gómez que nos acompaña en esta tarde para poder hablar al respecto de este tema. Bienvenido Fabián, ¿cómo estás? Hola Magda, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, platícanos por favor, ¿cuáles son estos grupos criminales, los más fuertes del crimen organizado que hoy están operando en el país? Veíamos y escuchábamos información previo a esta entrevista sobre este catálogo que también mencionaba Estados Unidos respecto a nueve cárteles de la droga que finalmente son los que se encargan de todo este manejo en el país. Sí Magda, mira, como tú mencionas, la referencia obligada definitivamente es este documento de la DEA que publica en el mes de marzo de este año que hace referencia a la existencia no solamente de nueve, sino de once grupos delictivos organizados porque la DEA cataloga en un solo grupo o en un solo equipo a dos grupos distintos. Tal es el caso, la DEA coloca el cártel de Juárez y la línea en el mismo grupo y la DEA coloca el cártel del noreste y los Zetas en el mismo grupo, cosa que son distintas. Esta suma ya nos eleva de nueve a once los grupos delictivos organizados en México. Es muy importante Magda reconocer que tanto la DEA como nosotros definimos o reconocemos únicamente dos grandes cárteles en México, de los cuales se desprende toda la operación de la delincuencia organizada en este país. Uno es el cártel de Sinaloa, que según la DEA sigue siendo el cártel más poderoso, tanto financieramente como renombre, y esto es consecuencia de los años que tuvo con complicidad de apoyo y respaldo por parte del gobierno. Y el segundo cártel que tenemos en existencia en nuestro país es el cártel Jalisco Nueva Generación, que la DEA lo cataloga como el cártel con más expansión, más cobertura dentro del territorio nacional y que empieza a tener más influencia en territorios americanos. Lo cual es consecuencia, a diferencia del cártel de Sinaloa, de una estrategia mucho más violenta de expansión y una estrategia de imposición a través de la violencia a grupos delictivos locales o de negociación con grupos delictivos locales. Dime una cosa y qué bueno que lo mencionas de esta manera, porque es ahí en donde nos preguntamos en qué momento lograron fortalecerse tanto, ¿no? A ver, siguen subsistiendo a través del cambio de las distintas alternancias políticas que se presentan en nuestro país, cambian sus estructuras jerárquicas, poseen equipamiento táctico y que ya de manera más frecuente lo llegamos a ver inclusive en las redes sociales, ¿no? Apenas lo veíamos justo con este cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado de México, promocionando y presumiendo también toda esta capacidad armamentística que tienen. Claro, desde luego, no es algo que les afecte a ellos, incluso la transición política, ellos han sabido permanecer en el tiempo, es un estado paralelo que funciona con el gobierno o el partido que se encuentra en el poder. Incluso por ahí hay un documento muy interesante de Sandra Ley, donde menciona el incremento de la violencia en las transiciones políticas. Cuando el gobierno va de un partido a otro partido, hay un incremento natural de la violencia, lo cual pues deja muy a la vista, muy evidente, muy burdo, un posible encubrimiento, un posible tema de corrupción. Magda, quiero retomar para hacer un enlistado de toda la cobertura nacional que tenemos según la DEA. La DEA, mencionábamos las 11 grupos delictivos organizados que menciona, hablamos de los dos grandes cárteres, cártel de Sinaloa y cártel de Jalisco Nueva Generación, de los cuales podemos encontrar en Sinaloa la Meca o el origen del Triángulo Dorado que abarca Sinaloa, Durango y Chihuahua, perdón, Sinaloa, Chihuahua y Durango. El cártel de Jalisco Nueva Generación evidentemente tiene su origen en Jalisco, de ahí la DEA menciona a la organización de los Beltrán Leiva, que es un desprendimiento del cártel de Sinaloa y que no lo tenemos identificado exclusivamente en algún lugar, tenemos presencia en muchos lugares de Beltrán Leiva en el país. El cártel del noreste que es una decisión del cártel del golfo junto con los Zetas y están arraigados en el noreste del país, lo que es Tamaulipas, lo que es Nuevo León, lo que es Zacatecas. Tenemos a Guerreros Unidos que emerge del estado de Guerrero y que está sometido al cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel del golfo que ya se ha degradado tanto que inclusive ya se diluye junto con los Zetas y con el cártel del noreste, que estos dos grupos emanaron del cártel del golfo y que el cártel del golfo es uno de los más importantes históricamente en este país porque el cártel del golfo desde Neopomusena Guerra traficaba alcohol a los Estados Unidos. Entonces es un cártel muy importante, mira a qué punto se ha degradado. El cártel de Juárez que opera en Chihuahua junto con la línea y ahí se cuelan los aztecas que están en Chihuahua. La familia michoacana que también está sometida a Jalisco Nueva Generación que se encuentra en Michoacán y Los Rojos que operan Guerrero Morelos y Estado de Puebla. Esto es bien importante, Magda, ¿por qué? Porque te das cuenta que hay una composición heterogénea de grupos delictivos organizados y que como muchos pensaban en el pasado ya no se puede llegar a sentarse con nadie. Ya no puedes tú negociar la paz con nadie. La paz es un tema multilateral, no unilateral. Y es muy importante, quería remarcar esto, Magda, ¿por qué? Porque la composición tan heterogénea hace complicado lo que tú mencionas. Esta pulverización hace que cada uno crezca golpeando por todos lados. Tienes muchas frentes abiertas. A ver, dime una cosa porque mencionas varios aspectos dentro de esta intervención. Hablas, por ejemplo, de los cambios electorales y la forma en la que van trastocando la seguridad en los distintos estados. ¿Qué me dices, por ejemplo, de este corredor en el Pacífico? ¿La mayoría son estados ahora en donde ganó Morena? Sin duda es un territorio muy disputado porque evidentemente es la entrada de los precursores. Entonces, recordemos que los grupos delictivos organizados en México trafican a los Estados Unidos lo que es fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana principalmente. Y todos los precursores ingresan por el Pacífico. El control de los puertos mexicanos en el Pacífico es una gran disputa. Es como el ABC para poder lograr tener el destino final con los Estados Unidos. Evidentemente, y si los estudios son correctos, la transición política va a generar un incremento en la violencia y la disputa de estas entidades generará por ahí un descontrol entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Habrá que poner mucha atención en todo ese corredor porque está controlado por un solo partido político en este momento y evidentemente pues tendremos que reforzar ahí la seguridad y todos los controles que se requieren para minimizar la presencia de delincuencia organizada. Híjole, y que me parece que tocas un tema fundamental, ¿no? Verdaderamente esta transición política y la forma en la que puede llegar a generar el incremento de la violencia. Ya para que podamos concluir, dime una cosa, ¿ha sido laxo el gobierno federal en el combate al crimen organizado? Definitivamente la respuesta concreta es sí, porque cuando la máxima es abrazos no balazos, cuando un grupo no te quiere abrazar, pues no puedes tú abrazar a nadie a la fuerza. Partiendo de ese simplismo, pues sí, sí, hemos sido laxos con la delincuencia organizada, queriendo evitar un poco o disminuir un poco la violencia que hemos venido viviendo en los últimos 18 años. Sin embargo, como lo he mencionado muchas veces, esto es un combate, esto es una guerra que ya se inició y tenemos que terminarla. Y a estas alturas, ante la pulverización de grupos delictivos organizados y las herramientas que ellos visualizan como la solución que es la violencia, no podemos responderles con paz. Evidentemente ellos no buscan la paz ni la reintegración y yo creo que la estrategia debe forzarse, debe reforzarse y buscar un combate más frontal para erradicar a quienes no quieran reintegrarse a la sociedad. ¿Darles opciones? ¿Y tendrá la capacidad? Sí. El Estado mexicano, no hay nada ni nadie que pueda desafiar al Estado mexicano en este momento. La única protección que tiene, y escúchalo muy bien, va, querida Bagda, la única protección y el único blindaje que tiene la delincuencia organizada es la indiferencia de la ciudadanía y la corrupción política o de las autoridades en materia de seguridad. Nada está por encima del Estado mexicano. No nos superan ni en estado de fuerza ni en capacidad de juego. Muy bien, muchísimas gracias Fabián por esta conversación. Mantengámonos al habla. Claro que sí, con mucho gusto.